Buenos días Vamos a ver si hoy puedo hacer lo que quiero Porque ya sabéis Y si no lo sabéis Os lo digo yo Que mi cabeza va como quiere y como le da la gana Bueno, soy Pilarica Dinamitera He intentado entrar ayer Voy a intentarlo hoy Porque ya sabéis que mi cabeza Desde que tuve La mala suerte según los médicos El error médico Según yo Pues no va como yo quisiera Pero tenía ganas de entrar Después de haber pasado Una temporada De secano total Por asuntos personales Asuntos personales varios Casi todo relacionado Con Con cosas desagradables Como la salud Que es lo más importante Y Y ha habido problemillas Porque Ojalá hubieran sido por otros temas Pero no ha sido así Quería entrar pues un poco Para deciros hola Y a ver si puedo estar Una temporadita con vosotros Y comentar todo lo que está pasando Que Que es mucho Es mucho Esto Este país Que no es el mío Porque yo no tengo país Yo en mi país Estaba siempre Donde se pueda vivir En condiciones Y no aquí Entonces Estoy aquí Porque me ha tocado Estar aquí Pero no soy patriota Por lo tanto Me da igual Pepe, pesoe, pipí Papapá Me da lo mismo Podemos Ninguno me interesa Porque todos van a lo mismo Y si no lo estamos viendo Con estas luchas encarnizadas Que estamos teniendo Que esto es una vergüenza Para todo el mundo Y este Marianico Y toda su camarilla Que hoy están todos Todos En el juzgado Incriminado No sabemos Saldrán impunes Tú robas una gallina Y vas a la cárcel Pero vamos Y te la hacen pagar tres veces Ellos roban y roban y roban Y siguen robando Y aquí no pasa Absolutamente Nada Eso es lo que hay Esta es La España De las ovejas Adormilás Que somos borreguillos Hacemos lo que ellos quieren Y si no lo estáis viendo Claramente Nos están dejando Sin libertades Sin dinero Sin nada Sin trabajo La gente migrando La gente recogiendo Las basuras Y siguen ganando Esto es En cualquier otro sitio Se les hubiera puesto Un castigo Aquí no Lo único que me alegra Es que cada vez Somos más Los de mi lado Los que estamos ganando Casi somos Casi somos La fuerza que está ganando Ojalá pudiera Ver mis ojos Esa utopía De que supiéramos Fuéramos ya adultos Y supiéramos dirigirnos Nosotros mismos Eso sería lo interesante Pero creo que Iré al barrio Los callados Antes de que eso suceda Porque Porque no nos interesa Nada más que El fútbol Y poco más Y que el vecino No coma Nos da Absolutamente igual Y que el vecino Está en paro Nos da igual No somos solidarios Y mientras no seamos Solidarios Entre nosotros Los proletarios Los curritos de a pie Pues todo va a ir mal De mal en peor Y ellos Mientras tanto Pues venga Robando Que es lo que toca Pero llegará un día En que se darán cuenta Que el dinero No se come Y entonces Si no hay curritos Que cultiven la tierra Que hagan esto Que hagan lo otro Pues Que se coman El dinero Que pongan De entrante 20 euros De De primero 50 Y 500 De segundo y postre Que es lo que hay Choriceo al máximo Cuando pierda Todas las partidas Cuando duerma Con la soledad Cuando se me cierren Las salidas Y la noche No me deje en par Cuando sienta miedo Del silencio Cuando cueste Mantenerse en pie Cuando se rebelen Los recuerdos Y me pongan Contra la pared Resistiré Erguido Frente a todo Me volveré De hierro Para endurecer La piel Y aunque los dientos De la vida Soplen fuerte Soy como el Junco Que se dobla Pero siempre Sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes Y jamás Me rendiré Y aunque los sueños Se me rompan En pedazos Resistiré Resistiré Cuando el mundo pierda Toda magia Cuando mi enemigo Sea yo Cuando me apuñale La nostalgia Cuando me apuñale La nostalgia Y no reconozca Ni mi voz Y no reconozca Ni mi voz Bueno, pues yo De momento Resistiré Y no Y no me creo Absolutamente Nada de ninguno Después de lo visto En una semana La pasada Y el comienzo De esta Esto es Menudo circo Que Que la gente Que se supone Que dice Que era socialista Haya montado Ese golpe de estado Contra Contra Sus dirigentes Legalmente Elegidos Por Por la militancia Es vergonzante Es vergonzante Pero vergonzante Señor X Que mal Que mal Se la ha montado Usted No se podía Usted Estar calladito Cobrando Lo que está cobrando Metido Metido En 40 Mierdas Que no tenía Usted necesidad Eh Que todos Todos Absolutamente Todos Después de dejar El cargo Pasáis a recoger Vuestros frutos Lo que habíais Ido Sembrando Bochornosos Pero de todos Los partidos Ahora a mi me gustaría Saber Que tiene Que tiene El poder Para que os Que seáis así Unos chorizos Cada día mayores No lo entiendo No lo puedo entender Ahora esto ya De De lo que habéis hecho Ya ha sido lo último Menudo partido Socialista Donde está Donde está Ay madre mía Si Pablo Iglesias Levantara la cabeza La volví a meter De la vergüenza Que tenía Esto está pasando Igual que pasó En los años 30 Eh Que ya hubo Peleas fraticidas Dentro del PP Del PSOE Perdón Esto es vergonzoso Y que no escarmentamos Que no escarmentamos Esto no No tiene ya otra Otra cosa Nunca No carmentamos Nunca Y vamos a seguir así Y con lo que han hecho Si la militancia Y los que son socialistas De corazón Como lo era mi padre Que yo Estoy alejada A años luz No creo En los políticos No creo En el sistema No lo creo Porque si en votar Tuviera Consecuencias favorables Ya lo habrían prohibido Si no tenemos libertad de expresión Si estoy teniendo ahora La La certeza De que intento poner algo Que no les gusta Y ya en Facebook Me lo quitan No me dejan Esto es libertad de expresión Esto es democracia Aquí no ha habido democracia Desde luego Desde que yo nací No la ha habido Nos la quitó El golpe de estado Del asesino Del bigote Y luego Ya no hemos vuelto A tenerla Para nada Nos metieron así A codazos Después de haber aguantado Todo lo que aguantamos Con este Asqueroso asesino Y hemos tenido Que seguir ahora Que nos lo ha metido A puñetazos Con la monarquía Que aquí nadie Les ha votado Que a mí me da igual Porque yo ya te digo Que no creo Ni en monarquías Ni en repúblicas Yo creo en el ser humano Aunque me está defraudando mucho Pero Sigo con mi utopía Creo que todos Debemos ser solidarios Con nosotros mismos Porque si no No vamos a conseguir Absolutamente nada Es lo que pienso Y por eso así lo digo Y creo que ahora Esto ya tiene Está saliendo Bastante regular Porque Es que he leído Por ahí Que ya gratis Solamente 15 minutos O sea que no lo sé Si se cortará Lo intentaremos Que Que continúe Hasta los 30 Como estaba antes Pero si no es así Pues bueno Algo es algo Yo no voy a pagar Por salir por aquí Porque no me da la gana O sea que lo tengo clarísimo De todas formas Ya sabéis Tenéis el chat Por si queréis Utilizarle Y no sé Cómo estará saliendo Luego lo escucharé Porque yo no No sé Hacer las dos cosas A la vez Debo de ser De las pocas mujeres Que no saben Hacer dos cosas A la vez Pero es así Cosas del destino Ay señor La que armaron La que liaron Con la salida De la masonería La subversión La pelota Los toros La lotería Vi las quinielas El seilla La letra El televisor Juffi, King, Glir, Turismo Sofico, Renta Los alemanes Bomba en palomares Vaya por Dios Y ahora con el descape De teta y trota Los camuflaen Las serpientes Contraen De santurró Y es que la tentadura Ya no están duras Pa' esta huesura Y llega la rotura Y el personal Que ha sentado en diquela Como se jalan De carca a carca Mientras juecen las habas Muy suerte al cantar María Salta pa'lante La autonomía En gracia Todo 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 Más De hecho La democracia Bueno pues eso Lo que nos decía El compañero Carlos Cano Que la tierra Le sea leve Estamos Los curritos Preparados Pues parece ser que no Que esto es una utopía Pero Hay que seguirlo intentando Porque Yo No Estoy dispuesta A rendirme No me he cambiado De camisa Bueno si me cambié Porque si no Olería Un poco Un poco A queso Recalentado Pero no Ya me entendéis Que yo He visto pasar Por delante De mis narices A quienes Decían que eran Anarquistas Que eran comunistas Que eran Y en la época Del señor X El de la Cal Pues Se fueron Cambiando todos Al PSOE Porque era Quien tenía Posibilidades De medrar Y así lo hicieron O sea Que no era Que no era Cosa Ideológica Era cosa Era cosa Más bien De poltrona Y de llevarse El dinero Y hablando De dinero Si los curritos Que todavía Trabajan De los pocos Que tienen La suerte De trabajar Por un sueldo Miserable Si no Si no tienen Ese trabajo No cobran No Pues estos señores Que llevan Casi un año Sin haber formado Gobierno Eh Que hacen En el Senado Que hacen En el Congreso Están de vacaciones Forzosas Están en paro No Porque siguen Cobrando Cuando estamos Arruinados Del todo Según ellos Que es mentira Nos han arrobinado Ellos Porque son unos chorizos Y claro No se puede sacar 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 Y no dar Un puñetero trabajo Y no dar Unos cursos Y a los A los que están En paro No darles Algo digno Para que vivan Y no tengan Que vivir De sus abuelos O de sus padres Que esto Es lo nunca visto Cuando tendría Que ser al contrario Que los hijos Pudieran estar Acompañando Y dándoles A sus padres Ancianos Lo que necesitaran En este país Que todo va al revés